¡Suscríbete! No les digas que la vida es un bombón El camino está sembrado de perdición Sí, pobres de los niños Pobres de los niños El dolor me da A pensar lo que he sufrido yo lo quito Ellos ofregarán No van a tener agua ni para beber Si va a ser difícil Me consigan que comer Y pobres de los niños ¡Suscríbete! 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 No les digas que la vida es un bombón Porque el camino está sembrado de perdición Pobres de los niños Pobres de los niños El dolor me dan Al pensar lo que he sufrido y hoy yo Ellos cubrirán No van a tener tiempo ni para pensar Si la civilización se los va a tragar Pobres de los niños Pobres de los niños Pobres de los niños Pobres de los niños